Los vecinos de Monterrey en Eurense han denunciado al asunto ante el defensor de la Unión Europea. No quieren que su castillo del siglo XII y al que el gobierno ha destinado dinero público para su rehabilitación se convierta ahora en un parador de lujo. La asunta asegura que una parte del castillo va a poder ser visitada, aunque admite su intención de convertirlo en hotel parador. Para los vecinos de Monterrey su castillo es el eje social. El Estado ha cedido a la asunta esta fortaleza del patrimonio nacional, pero con una condición muy clara. Si la incumplen, el castillo vuelve a manos del Estado y la asunta quiere incumplirla. Lo está rehabilitando con casi un millón y medio de fondos europeos y luego se lo cederá a paradores. Es institución sobre la que planea una privatización. Lo que está de moda es privatizar, privatizar lo público, que es lo que quieren hacer aquí. A tan solo 500 metros de este castillo está el parador nacional de turismo. En los últimos tiempos está cerrando cuatro meses al año. El parador actual tiene 23 habitaciones y sus trabajadores un ere. Un parador de 12 habitaciones, cuatro estrellas, no da para pagarle al director y al cocinero. La asunta asegura que los vecinos seguirán disfrutando del entorno y el alcalde de Monterrey que no hay ninguna ilegalidad en el cambio de uso. Se está gestionando la forma de cambiar el uso para poder construir ese hotel. Los vecinos dicen que las obras no están respetando el patrimonio. Esta muralla la tiró un camión. Acusación de la que los jefes de obra no nos quieren hablar.